Y el Partido Revolucionario Moderno realizó este sábado su Convención Nacional de Delegados del PRM donde proclamó como su candidato presidencial a Luis Abinader quien atribuyó las dificultades del país a la mala política según el del Partido Oficialista. Afirmó que el PLD no debe seguir gobernando a los demás no sólo porque lo hace mal sino porque no puede gobernarse a sí mismo mientras los ciudadanos ven cómo se empiezan a amontonar sus escombros. A referirse a la situación de inseguridad, desempleo y el deterioro de los principales servicios públicos que afectan sensiblemente a las mujeres, a los jóvenes y al pueblo en general el economista y líder político afirmó que el país tiene la capacidad de cambiar.